Música 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 Amigo que gusto de verte Hombre como esta bien o no? Que tiene amigo? No hombre, me cachanearon otra vez No puede ser, si hombre No te preocupes, ya vamos a hacer algo Música 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 Oye amigo mío No te quiero ver así Deja esa botella Que algo te quiero decir No vale la pena Que destruyas tu existir Esa mujer siempre te engaña Y solo se ríe de ti Mujeres como esa Se consiguen por montón Que andan por la vida Destruyendo el corazón Música De hombres que en sus redes caen llenos de ilusión Atrapados con mentiras hasta perder la razón Mala, mala Es una traidora mujer Mala, mala No sufras por ella porque Mala, mala Deja ya las copas por favor Mala, mala Es una traidora mujer Mala, mala No sufras por ella porque Mala, mala Deja ya las copas por favor Música Que sentimiento Jorge Sárez Música Música Hay muchas razones que tienes para vivir No tiene sentido Que te empeñes en sufrir Este es el momento En que puedes corregir Tu vida mi querido amigo Y volver a resurgir Ya vendrá muy pronto Quien te de todo su amor Y de esa manera Se alivie tu corazón No pierdas tu tiempo Llorando por la traición De esa mujer malvada y fría Que nunca te valoró Mala, mala Es una traidora mujer Mala, mala No sufras por ella porque Mala, mala Deja ya las copas por favor Mala, mala Es una traidora mujer Mala, mala No sufras por ella porque Mala, mala Deixa ya las copas por favor Música Música Deja ya las copas por favor Música Deja ya las copas por favor Música Gracias por ver el video.